Amigos, estamos por acá en el Heavy Truck Simulator y pues como ya lo habían anunciado en estos días pues de que iba a venir lo que era una nueva actualización, ya estamos en la versión 1.950 del juego este pues y ahora salió lo que es esta nueva actualización que se supone viene lo que es un carro nuevo y pues vamos a ver que onda, a ver que tan cierto es que viene ese carro, vamos a buscar, vamos a esperar que cargue por acá tenemos pues este que viene a ser el nuevo camión, viene por el precio de cuánto, 42 mil reales o algo así y pues si la verdad pues no está nada mal, miren está bastante guapo, no está nada feo, aquí lo tenemos este es el único camión que viene para esta actualización, pues ya lo habían anunciado hace poco lo vamos a comprar, vamos a probar lo medio y vamos a ver que tal está en la descripción del video les estoy dejando lo que es mi nuevo canal para que me apoyen también se puedan suscribir por ahí para que estén pendientes del American Truck Simulator y el Euro Truck Simulator 2 también comentarles que si quieren el hat pues busquen en mis videos, necesitan ser usuarios en Root pero ya di lo que es un método para que puedan tener lo que es dinero ilimitado y también lo que es un nivel infinito por así decirlo, pues vamos a esperar que cargue, vamos a ver que onda, a ver como viene el interior, todo eso y pues ya vamos a ver si tal vez le hacemos algún skin, verdad y bueno pues aquí lo tenemos, miren esto se mira como que fueran varillas o sea varillas de esas, no me recuerdo como es que les dicen pero se miran raro esas cosas, vamos a encender las luces las luces fantásticas, el timón bastante bien vamos a escuchar el motor la verdad pues no suena nada mal, ahí estamos subiendo los frenos, los espejos vamos a ver que tal la visibilidad de que el espejo, bastante buena, vamos a verlo ya por fuera vamos a poner la cámara que necesitamos y por ahí tenemos esa franja roja que pues la verdad pues se mira bastante bien y pues aquí está con las luces encendidas, muy chulo lo que viene a ser el camión vamos a tomarle lo que es una pequeña captura por acá y nos vamos a meter rápidamente a lo que viene a ser el taller que lo tenemos en este punto para ver que tipo de modificaciones le podemos poner como les he comentado en los directos anteriores pues que Dynamic Gamer pues la verdad pues se le está metiendo con ganas a lo que viene a ser el videojuego, los está actualizando tanto lo que viene a ser este Gevibus Simulator como lo que viene a ser también este entonces vamos a ver que ondas que se le puede poner, yo digo que todas las cosas, todas las piezas se le deben de poder poner y pues vamos a verlo ahorita vamos a esperar por ahí que cargue a ver cuando se viene lo que es una versión oficial por ahí también me estaban diciendo de que posiblemente se venga lo que es el multiplayer todavía no estoy seguro de eso pero si dicen que se viene más adelante bueno pues este es el de Favol, tenemos las mismas luces entonces lo verifico porque tal vez puede ser que por ahí en algún momento pues este no sé para algún camión le añadan lo que viene a ser no sé tal vez algún algún accesorio diferente bueno ahí tenemos las cornetas vamos a ver que tal se mira con lo que viene a ser esto de las defensas estas defensas la verdad a mi nunca me han gustado por el estilo que le han dado pues si la verdad no me gustan mucho pero pues la verdad algo es algo pues si así lo vamos dejando miren pues pongámosle esta solamente para verlo por acá vienen a ser lo que vienen a ser los escapes tenemos el bajo, esta cosa del escape en alguna actualización quisiera que la mejoraran de que lo que viene a ser el humo comience a salir directamente por este escape por el que le ponemos y ya no salga por donde le pegue la regalada gana bueno pues porque sale por aquí, por aquí sale siempre no sale por la modificación que le hacemos bueno pues allí vemos que podemos ponerle esas tenemos estos que estos si no me gustan vamos a usar estos pues si la verdad se miran bastante geniales en antenas quisiera que le añadieran lo que es alguna más y ahí tenemos ya lo que vienen a ser las antenas y pues esas son las modificaciones que le podemos hacer pues si la verdad está fantástico lo que es el nuevo camión y las nuevas actualizaciones que poco a poco se vienen llegando digamos y pues ya vamos a ver en que punto pues se agregan lo que ya es el multiplayer yo digo que ya el multiplayer quizás sería para una versión completamente oficial del videojuego entonces pero eso es de esperar verdad es de esperar más adelante a ver que onda vamos a esperar esto vamos a esperar, esperemos, esperemos truck simulator, heavy truck simulator cargando bueno pues, ah se volvió a meter al taller por eso es que no me gusta eso bueno pues no quiere que lo veamos así se volvió a meter al taller eso deberían de quitarle esa sensibilidad que tiene por ahí pero bueno, ya que le hacemos con eso vamos a esperar a ver que termine de cargar esto que este se metió como que solito la verdad no le pedí yo que se metiera sino que fue solo aquí le damos que no y quitemos esto rápido, rápido, rápido salgamos, salgamos y ahí lo tenemos miren, ahí lo tenemos fantástico el camión miren la verdad muy chulo muy hermoso lo que viene a ser y bueno pues vámonos metiendo aquí miren fantástico me encanta como se mire el nuevo camión bueno pues amigos espero que les haya gustado el video no olviden comentar y suscribirse nos vemos en un próximo video hasta pronto amigos chau